Se acerca la noche de fin de año y con ello los preparativos para la tradicional cena. Por ello los comerciantes del mercado La Tiendona ofrecen sus mejores precios en productos como el pollo para quienes optan por esta opción e invitan a que puedan visitarles para comprarlos. Vendemos entero y partido. ¿Y en el caso del pollo entero cuánto es el precio? A 1.30 la libra dependiendo de cuánto le pese, pero yo más o menos manejo las de 2.30. Una invitación para que las personas puedan acercarse aquí afuera de la tiendona. Pues los invitamos a que vengan y compren ya que se acerca la fecha en la que utilizan bastante el pollo. Pechuguita con ala 1.45, 1.50 sin ala y la entre piernas está 1.15. ¿Para esta temporada de 31 de diciembre se mantendrán esos precios o habrán precios especiales? No, por el momento sí se mantendrán a menos de que nuestros proveedores nos den un descuento nosotros con gusto. Solo que sí vamos a tener promociones para esta temporada. Pero como de gusto se trata, aquí también le ofrecen las mejores carnes para aquellos que deseen variar o incluir a su cena esta opción. Los lomos se encuentran a 4.25, de ahí las costas 3.50, la otra 3.25. ¿Y en el caso de los embutidos a qué precio los encuentran las personas? O 10, a 1.10 y a 2.25 las alchechas. ¿Y para estos próximos 31 se mantienen estos precios? Sí, se mantienen. ¿Una invitación para que la gente venga desde allá a buscarlos por acá? Ah, sí, que se les atiende y se les traje los precios. Se ha mantenido un poco el precio. No se vende porque es muy caro. ¿Y en el caso de la carne, para la gente que gusta de comprar carne? El lomo a 4, la carne negra postapacha a 3.60. ¿Una invitación para que la gente se venga este 31 de octubre? Vaya, aquí les esperamos, aquí en la periférica. Recuerde, si lo que busca son buenos precios y ofertas para este próximo fin de año, en el Mercado La Tiendona seguro lo encontrará. Este es un informe para la Red Salvadoreña de Medios, Aldair Tadeo. ¡Gracias!